¡Suscríbete al canal! Vamos a subir videos, pero ese canal no despegó, no hicimos nada ahí, pero entonces ya conocí más gente que hacía videos en YouTube. Una vez fuimos a la Feria del Libro, no recuerdo bien el año, creo que fue el año pasado, y ahí conocí a Felipe. Como que establecimos una amistad y de un día a otro surgió la idea de hagamos un canal. Inicialmente se iba a llamar La Iguana TV, pero haciendo el logo quedó más fácil hacer un mico. En la época en que estamos ya es como muy importante y se ha perdido mucho lo que es la televisión, los periódicos, por ciertos medios electrónicos. Entonces es como una forma más fácil de llegar a la juventud y a toda la sociedad actual. Nosotros en nuestros videos queremos más que solo se diviertan, dejar también un mensaje. A mí me gusta mucho uno que se llama Cosas de la Vida. Yo soy la voz en off de ese video, aparte de que mi voz es genial. Felipe es como todo bonito, ¿no? Ojos verdes, cabello moderno, entonces todas las niñas, ¡ay, Felipe! Entonces tiene más seguidores en Twitter, en Facebook y de hecho en la mayoría de los videos yo edito todos los videos. Entonces en lo que llevamos a mí lo que me parece como lo peor es editar tantos videos y que la gente como... La gente nunca vea al que está detrás de la cámara, ¿no? Solo al que está adelante. Lo mejor de trabajar con amigos es que no es trabajo. Estás haciendo algo que te gusta y lo disfrutas. Digamos, vamos a grabar y en una escena se pueden hacer 50 tomas y sirvió la última. Pero uno disfruta las caídas, la risa, todo. Sigan viendo El Gran Fan.